Nacido en 1942, James Benning es un cineasta independiente de Milwaukee, Wisconsin. A lo largo de sus 40 años de carrera, Benning ha realizado muchísimos cortos y casi 40 largometrajes que se han exhibido en muchos lugares por todo el mundo. Su padre, Roman Benning, y su madre, Anita Friedrich, junto a él y a su hermano vivirían en una comunidad de clase trabajadora alemana. Roman trabajaba en la línea de montaje de una corporación de la industria pesada que, cuando nació James, estaba construyendo trenes de aterrizaje para el ejército de los Estados Unidos. Más tarde se convertiría en diseñador de edificios, autodidacta al igual que su padre, el abuelo de James. Anita, que había trabajado como secretaria antes de casarse, se encargaría del trabajo de oficina para Roman, además de las tareas del hogar y la crianza de James y de su hermano mayor, John. Por su parte, la única hija del cineasta es la artista Sadie Benning, nacida en 1973. Benning jugaría al béisbol hasta cumplir los 20 años. Obtendría una licenciatura y una maestría en matemáticas en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, a la que asistiría con una beca de béisbol. Al finales de los 60, experimentaría su despertar político y una fuerte conciencia racial participando en las protestas por los derechos civiles encabezadas por el padre James Cropi en la segregada Milwaukee. Más tarde, abandonaría la escuela de posgrado, renunciando así a su aplazamiento militar, ya que sus amigos, quienes en su mayoría no estaban en la escuela, estaban siendo reclutados y muriendo en Vietnam. Benning, en cambio, se uniría a la guerra contra la pobreza, enseñando a los hijos de los trabajadores migrantes en Colorado a leer, a escribir y ayudando a iniciar un programa de alimentación básica que ayudaría a las personas que vivían al límite de la pobreza en Missouri o Tharks. A menudo este trasfondo formaría parte de su trabajo cinematográfico. Con 33 años, terminaría su máster en Bellas Artes en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde estudiaría con David Portwell. Durante los siguientes cuatro años, enseñaría cine en la Universidad Northwestern, Cold Arts, en la Universidad de Oklahoma y en la Universidad de California, en San Diego. Benning sería aclamado como la voz del cine del Medio Oeste por sus películas 11x14 y One Way Boogie Woogie, rodadas en Chicago, Milwaukee y su región rural circundante. En 1980, se mudaría al Bajo Manhattan, en donde con la ayuda de becas y fondos de la televisión alemana, haría American Dreams, Lost and Found y Landscape Suicide. Después de ocho años, dejaría Nueva York para mudarse al oeste y enseñar cine y vídeo en el Instituto de Artes de California. Allí seguiría enseñando desde entonces. A principios de los años 90, realizaría una serie de películas de texto e imágenes, North on Evers, Deseret, Four Corners y Utopia, A menudo invocando historias relativas al hecho de cómo preocupaciones culturales y económicas antagónicas respecto a la Tierra harían uso del paisaje de forma a configurar el entorno social. Benning emplearía diversos métodos, temas, estructuras y estéticas, investigando modos narrativos y antinarrativos, historias personales, de raza, memoria colectiva, lugar, industria y paisaje. Su filosofía del paisaje en función del tiempo y mirar y escuchar, que es también el nombre de uno de los cursos que imparte en la universidad, es particularmente evidente en sus películas desde 1999 a través de sus planos fijos y estables. Por ejemplo, en el Valley Centro, Lodge y Sogoby, conocida como la Trilogía de California, que se componen de 35 tomas de 2 minutos y medio cada una, o Nightfall, que consiste en una sola toma de 98 minutos, realizada a gran altura en el bosque de las sierras occidentales. Comienza al final de la tarde cuando el sol se pone y termina casi en la oscuridad total. El uso que hace el cineasta de la duración refleja su acuerdo con el paisaje de Henry David Thoreau de Valden. Ningún método ni disciplina puede reemplazar la necesidad de estar siempre alerta. ¿Qué es un curso de historia, filosofía o poesía? No importa lo bien seleccionado que sea, o la mejor sociedad, o la más admirable de las vidas, comparada con la disciplina de mirar lo que se ve. Benning divide su tiempo entre Valverde, en California, y un pequeño pueblo en la Sierra Nevada, al norte de Bakersfield. Allí, en 2007, construiría una réplica de la cabaña que Thoreau haría en 1845 en Valden Pond. Al año siguiente, erigiría una copia de la cabaña que Ted Kaczynski construiría en 1971 en Montana. Dentro de las cabañas, instalaría una serie de copias de pinturas de artistas profundamente inspiradores, Bill Traylor, Henry Darger y Mosey Tolliver. En 1973, publicaría el libro de poemas 30 años de vida, y 50 años de vida, textos de ocho películas de James Penning, saldría en el año 2000. El largo documental James Penning, Circling the Image, de Reinhard Wolfe, se estrenaría en 2003, y en 2013, Double Play, James Penning and Richard Linklater, de Gabe Klinger. En 2007, el Museo de Cine de Austria publicaría la primera monografía sustancial sobre el cineasta. Y en 2011, Julie Ault colaboraría con Benning en el libro Two Cabins, de GB. Decenas de reseñas, artículos y ensayos sobre su trabajo, así como entrevistas con el cineasta, han aparecido en publicaciones de todo el mundo. En su película, Thirteen Lakes, recogería planos medidos milimétricamente de 13 grandes lagos de Estados Unidos, encargándose de que cada toma contuviese la misma cantidad de agua que de cielo o tierra. Y en Ten Skies, haría largas tomas de diferentes cielos. Casting a Glance, homenaje al artista americano Robert Smithson, del cual el propio James diría, entre el 15 de mayo de 2005 y el 14 de enero de 2007, viajé 16 veces al Spiral Jetty. Creada en 1970, el jetty es un malecón en forma de espiral de 450 metros de largo que llega hasta el lago Great Salt de Utah, construido con rocas, tierra, sal y algas rojas. El film resultante traza el mapa de los 37 años de historia del jetty a través de la observación y la escucha de la repetición de sus cambios. Comprendí que el jetty es un barómetro para una gran variedad de ciclos. Desde la mañana hasta la noche, su apariencia equívoca, cambiante, radical o sutil puede ser el resultado de una combinación meteorológica pasajera o simplemente de las alteraciones en el ángulo del sol. Las variaciones estacionales y de nivel del agua modifican el crecimiento de los cristales de sal, la cantidad de algas en el agua y la presencia de vida salvaje. El agua puede verse azul, roja, púrpura, marrón o dorada. Los sonidos pueden provenir de un avión de la marina, de la vida salvaje, el agua que corre o salpica, la radio del auto de un visitante, tormentas que convergen o puede haber un silencio tan profundo que permita escuchar la sangre correr por las propias venas. RR devendría como precisa crítica visual del legado destructivo de las vías férreas en el paisaje americano, o bien como un maravilloso montaje que rinde homenaje a la cautivante belleza de los trenes en movimiento. Benning trabajó exclusivamente en 16 milímetros hasta que la creciente obsolescencia del medio requiriese su conversión a digital. Su primera película digital, Rur, respecto a su preocupación por las reestructuraciones del Valle del Rur, a través de largas tomas y fascinantes planos que incluyen un túnel, un bosque, una fábrica, una mezquita, graffiti y una chimenea. Le permitiría diversificarse en diferentes direcciones. Así también reversionaría Faces y Easy Rider, bien como haría la susodicha película Nightfall, que alcanzaría las dos horas de metraje. Haría Small Roads a lo largo de todo el territorio americano con sucesivos planos de carreteras, y Stemple Pass, narrada en off por Benning a través de líneas del diario de Theodore Kaczynski, también conocido como Anna Bomber, durante su estancia en una cabaña a las afueras de la ciudad de Lincoln, en Montana. La película estaría filmada desde el mismo ángulo durante las cuatro estaciones. BNSF consistiría en una única toma de 193 minutos de una vía de tren. Natural History, 54 planos de museos, dejando de lado el lirismo para enseñarnos la institución y parte de la colección del Museo de Historia Natural de Viena, en cuyas instalaciones éstas se proyectarían en toda su crudeza. Planos de los animales disecados, los interiores del museo, ya sean pasillos, cámaras de refrigeración, conductos de mantenimiento, oficinas, escenarios secundarios, en suma, tan inertes como esos cuerpos de animales extraídos violentamente de su hábitat. En Readers no ocurriría nada, aparte de personas leyendo sus libros en silencio. En Elk Cohen, una vista de un campo agrícola de Oregon, observando un eclipse solar e incorporando una canción de Leonard Cohen. Y en Telemundo, filmaría dos personas viendo una película que se transmite en Telemundo, una estación de televisión en español. Se puede escuchar el sonido de la película con anuncios intercalados. De vez en cuando se hablan entre ellos, pero nunca sobre la película. Y en Maggie's Farm explora el edificio y los terrenos del Instituto de Arte de California. Cada imagen crea una tensión, un impulso constante de pasar a la siguiente, como si el paisaje y el espacio pudieran ser el escenario de un crimen. Su trabajo siempre ha atravesado la esfera del cine y el campo del arte, encontrando grupos de interés en ambos. En su imparable periplo sigue regalándonos su mirada cada año, con una o dos o incluso tres innovadoras propuestas. A lo largo de toda su carrera y a día de hoy, sigue distribuyendo sus propias películas. Música Música Gracias por ver el video